Hoy hablaremos de en caso de secuestro que fue transmitido a nivel nacional en Brase en el año 2008. Eloá Cristina era hija del ex cabo de la policía militar Everaldo Pereira dos Santos y de Ana Cristina Pimentel. Su podré fue acusado de acabar con el abogado José Vollenberg-Lenz, entonces presidente del MDB Palmares, el 20 de diciembre de 1989. El 13 de octubre de 2008, Lindenberg Fernández Alves, entonces de 22 años, irrumpió en la casa de su ex novia Eloá Cristina Pimentel, de 15 años, en el barrio Jardín Santo André, en ese Opaulo, donde ella y sus compañeros hacían las tareas escolares. Inicialmente, dos rehenes fueron liberados, quedando dentro del apartamento, en manos del secuestrador Eloá y su amiga Nayara Silva. El abogado del secuestrador comenzó a monitorear las negociaciones del cliente con el Grupo de Acción de Tácticas Especiales Gate. A las 22 y 50 horas fue liberada Nayara Rodríguez de Queens Años, amiga de Eloá. Pero tiempo después, Nayara fue llamada por la policía para volver al lugar y ayudar con la negociación a larga distancia. Obedeció la orden de la policía y volvió al apartamento para estar con su amiga. Después de más de 100 horas de prisión privada, policías del Gate y del escuadrón de choque de la policía militar de ese Opaulo, volaron la puerta. Luego afirmaron haber escuchado en disparo dentro del apartamento y se pelearon físicamente con Lindenberg, quien había abierto fuego hacia los rehenes. La adolescente Nayara salió caminando del apartamento con un disparo en la cara, mientras que lo ha llevado en brazos por un policía fue llevada inconsciente al hospital, en donde más adelante murió de muerte cerebral. El secuestrador, ileso, fue trasladado a la comisaría. Lindenberg fue condenado a 98 años y 10 meses de prisión. Sin embargo, el Código PIN al momento de la condena limitó el plazo máximo para cumplir una pena de prisión a 30 años. Actualmente el límite es de 40 años. El 6 de junio de 2013, el Tribune de Justicia de ese Opaulo redujo la pena a 39 años y 10 meses de prisión. Sígueme para más casos criminales.